Una resolución de la Junta de Aviación Civil en la que se levanta la suspensión establecida el 14 de septiembre por relación a la prohibición de las importaciones desde Haití a República Dominicana y viceversa. Me gustaría confirmar, la resolución es la 234-23. Mira, sobre el tema, tenemos entendido que la Comisión de la OEA o está visitando o visitará, o está visitando hoy o visitará esta semana Haití. Ya veremos cuál es su posición. En el cuanto a la Comisión, cuando vino a República Dominicana, visitó Haití con una Comisión Dominicana que le explicamos nuestros puntos de vista, le explicamos la situación. Y ellos escucharon y después entonces, bueno, pues por las vías correspondientes de esos organismos, pues van a dar sus recomendaciones. Esa resolución de la Junta Aeronáutica es lo mismo que nosotros habíamos permitido. ¿Qué más control ya de que puedan venir por vía aérea? Y muchas personas también, yo creo que lo dije en la semanal, que ya habían contratado, haitianos que habían contratado, con su visa dominicana, habían contratado vuelos para viajar a otros lugares del país. Y tú sabes que es un grupo bastante reducido. Y eso responde a esa, y principalmente, perdón, a diplomáticos haitianos que utilizan vía aérea para desplazarse y que nosotros habíamos tenido que darle un permiso cada vez que se desplazaban. Ustedes saben que hay dos o tres líneas que son aviones pequeños que viajan a Haití, es muy reducido, y yo diría que el 70% de las personas que van a venir ahí son diplomáticos o personas de organismos internacionales. Estas declaraciones que confirmaba el presidente de la República en el día de ayer forman parte de las medidas que se continúan tomando para flexibilizar la drástica decisión que tomó el gobierno dominicano el 14 de septiembre cuando ordenó la suspensión de cerrar la frontera marina, terrestre y aérea con Haití, precisamente por el conflicto surgido ante la construcción del canal en el río Masacre. Ustedes vieron en un primer momento, se hizo ese corredor comercial que hasta el día de hoy, pues de hecho del lado haitiano no ha sido recíproca la apertura de la frontera, sino que se mantiene cerrada y ya vamos por dos meses en donde los comerciantes de manera muy específica de la zona fronteriza, Dajabón, El Carrizal, Pedernales y Jimaní o en Independencia, donde el comercio es básicamente nulo. Nulo en el sentido formal, pero desde la informalidad esto ha dado pie a un tráfico en el cual se benefician militares haitianos y dominicanos. ¿Por qué? Porque compran aquí en la República Dominicana y para llevarlo hacia Haití pues hay un contrabando, aunque de manera formal se ha cerrado la frontera. Sin embargo, este cierre de manera aérea, Haití no tiene vuelos como lo tiene el mercado dominicano. Entonces muchas personas viajan a Haití, los organismos internacionales, los diplomáticos, muchos ciudadanos haitianos y extranjeros que también utilizan la República Dominicana como puente para conexiones hacia otros países, pues se han estado afectando precisamente por el cierre de los vuelos comerciales y también los vuelos de pasajeros o comerciales y para la mercancía. Entonces ya la aviación civil ha flexibilizado en ese contexto lo que en cierto modo, como dice el Presidente de la República, ya no es necesario que el gobierno dominicano le esté dando algunos permisos a los diplomáticos y a los empresarios y otras personas que usualmente, que no es la mayoría, que viaja por avión porque el costo de un viaje por avión es totalmente distinto a venir por carretera porque la República Dominicana y Haití también tienen ese mecanismo para el tránsito y el transporte de las personas. Entonces es más costoso. Sin embargo, el número es reducido. Ahora creo que podría incrementar porque en el caso de Haití hay estudiantes y otras personas que tienen visa dominicana pero no podían venir a este lado de la isla a continuar con sus actividades porque estaba el impedimento del tránsito de migrantes. Para los estudiantes, que hay una cantidad de estudiantes haitianos que están varados de aquel lado, creo que esa es una alternativa, no es la económica, pero sí es una alternativa para ellos para tener ese intercambio comercial y es también, digamos, una fuente para los propios comerciantes o empresas de República Dominicana porque ese tránsito o ese puente que se hace de Haití, República Dominicana y otros países, esa conexión tiene una dinámica económica que tiene también grandes impactos. Entonces es una decisión del Estado Dominicano de ir flexibilizando en la medida para un poco normalizar la situación que se ha generado de cara al cierre fronterizo por la construcción del canal en el río Masacre, que todavía estamos a la espera de que dirán los organismos internacionales, de manera específica la OEA, que en esta semana o ayer debería ya estar en Haití para escuchar la otra parte de la campana, como decimos, en torno a este conflicto. Es lo que hasta el momento tenemos, es lo que ha dicho el presidente, seguiremos pendientes, pero ustedes van viendo que cada día se va un poco flexibilizando, aunque en la frontera la situación es bien difícil porque los comerciantes están pasando la decaín, como se dice en el argot popular. Hacemos una brevísima pausa, señor director, al regreso tenemos más. ¡Gracias!